Sigue cayendo, sigue cayendo ese Bitcoin, desde el lunes no ha parado de caer. Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a USA Cripto Noticias. Les saluda a quién? El de siempre, Greg Quiroga. ¿Cómo les va? Mis amigos, oye, si alguien me pregunta, sigo diciendo lo mismo que ayer. Va a seguir cayendo, ¿ok? Va a seguir cayendo, todavía mantiene mucha fuerza para abajo. Si usted está pensando en irse en long, absténganse todavía, porque sigue cayendo, sigue teniendo fuerza para abajo, ¿ok? Si usted quería ver la proyección del día de hoy, todavía absténgase. Y si usted me pregunta hasta dónde, bueno, esto tiene estaciones y a mí me gustan las estaciones. Ya pasó esta primera estación que fuese parte superior del triángulo. Tiene la segunda estación que es esta línea de tendencia inferior del triángulo, que está más o menos por los, ¿qué? Por los 30,138. Y tiene la otra estación que es la de, ¿qué? La de este rango, parte inferior de este rango. ¿Ok? Que es otra estación que está en los 29,552. Entonces, ya saben, en los 31,000 hay otra, perdón, 30,100 hay otra estación. Y ahí se mira a ver qué ha pasado con la fuerza en el gráfico de cuatro horas. Si alguien me pregunta, tiene mucha fuerza para seguir pasando esto. Pero vean, empezamos desde ya. O sea, tiene mucha fuerza. Absténganse a meterse en long en este instante. Es mi recomendación de operación. ¿Ok? Es mi recomendación. ¿Va a seguir cayendo? Sí. Pero no lo decimos hoy. Lo decimos desde hace muchísimos días. Y perdónenme, lo que les voy a repetir, les voy a hacer tres repeticiones. Entonces, ¿por qué les voy a hacer tres repeticiones por lo siguiente? Porque es que uno debe tratar de anticiparse a los movimientos, mis amigos. Tratar de anticiparse a los movimientos. Y vean lo que yo les decía a ustedes. Desde el día lunes, cuando el precio iba ahí, cuando el precio iba ahí, yo les decía esto, mis amigos. Ojo, porque uno debe tratar de anticiparse a todo. ¿Para qué? Para saber cómo operar. Listo, vamos. O sea, estábamos diciendo que podría ser que iba a seguir cayendo. Y en el gráfico diario está afrontando eso que les acabo de mencionar, que les decía hace dos días. Y es que va a ir a desarrollar un Valle Rojo. Y está afrontando que el cruce de medias. ¿Ok? Mis amigos, lo importante aquí es anticiparnos, mirar las opciones a futuro. Vean, recuerden que yo voy para arriba. Y pese a eso, eso no debe nublar mi visión para ver qué va a caer. Y eso es que yo voy en spot. Pero no debe nublar mi visión. Y uno debe entender eso para saber qué hacer y cómo proceder. Ah, yo estoy esperando a que caiga otro poquito más para meterle más platica. Y cuando pare, me voy en long. Los que van en short, que no cometieron la estupidez mía de cerrar la posición, que la mía fue por error. Vean, los que van en short, sigan comiéndose esos dulces, mis amigos. Sigan comiéndose esos dulces, porque todavía a esto le falta caída. Todavía le falta retroceso. ¿Hasta dónde? Nadie lo sabe. Hay unos puntos. Nadie lo sabe. Con base en eso, vamos a mirar, vamos a seguir viendo qué es lo que proyectábamos antes, mis amigos. Porque sí, hoy quiero cobrar una cosa. Voy a cobrar esto. Hoy quiero cobrar esto, mis amigos. Este es mi canal. Y estos son los canales de... Permítame un momentico. Regálenme un campito para cobrarles esto a algunos. Este es mi canal, videos en vivo. Y hace dos días, que ahí dice un día, pero es el video de hoy, que este caída hasta el de ayer, a pollo o a gallina, fue gallina. Y hace dos días les decía, cuidado, patrón de caída. Uno debe anticiparse, mis amigos, a estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué les decíamos ayer? No, hace dos días, el mismo día les decíamos esto. Ajá. Ok. Eso ha salido bien, ¿verdad? Y ayer, ¿qué les decía? Esto. Ayer les decía esto. Esa es la camisa de ayer. Ojo. Ojo. Las medidas. Ojo. Las medidas. Ojo. 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 Dicen que no se escucha. Ojo. Ojo. Dicen que no se está escuchando. Hombre, qué vaina. Bueno, discúlpenme. 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 Dicen que no se escucha. Hombre, qué vergüenza con ustedes. Y ya les he repetido tres videos. Tendría que reiniciar esto. Bueno, nada. Voy a irme aquí a esto, mis amigos. Ah. Me da piedra cuando no reviso con él. Porque por alguna cosa se desactiva. Porque por alguna cosa se desactiva. Discúlpenme, mis amigos. Pero bueno, lo que les estaba diciendo era que va a seguir cayendo. Y lo importante es anticiparse. Lo importante es anticiparse. ¿Ok? Sí, va a seguir cayendo, mis amigos. Vea, tiene mucha fuerza. En el gráfico de cuatro horas tiene mucha fuerza. Y en el gráfico diario, que era lo que les explicaba hace unos días. En el gráfico diario, ¿qué? Estamos teniendo apenas el cruce de medias. Del MACD. No sé hasta dónde va a caer. No, la verdad no sé. ¿Quién va en short? Magnífico. ¿Quién va en short? Magnífico. Se me olvidó revisar esa vaina. Y yo aquí pasándole vainas como loco. Afortunadamente, me dio por mirar. Miren, mis amigos. Antes de operar, cuando va y cuando encuentren la entrada, por favor, háganlo a través de BigJet, que es el exchange que patrocina este canal. Gracias a todos por soportarme. Gracias por seguirme. Y si usted me va a apoyar mucho más, ¿qué debe hacer? Bueno, primero, operar con BigJet, que es el exchange que patrocina este canal. ¿Cómo opera con BigJet? Bueno, muy sencillo. Usted se va a la parte de abajo del video. Y lo primero que tiene que hacer es regalarme un like. ¿Ok? Y segundo, usted se va aquí, a la parte izquierda del video, ahí donde dice enlace BigJet para operar. Aquí vea, en esta parte inferior, donde dice enlace BigJet para operar. Usted le da clic ahí y lo va a mandar a BigJet. Y usted va a poner su dato, su teléfono, su nombre, el nombre de su suegra y todo lo que ustedes quieran. Se registran. Y esa es la forma de apoyarme. ¿Y qué ganan? Cuando se registran con BigJet, van a ganar. Primero, que yo estoy aquí todos los días tratando de compartirle mi visión del mercado. Pero no analizando lo que pasó ayer antier, sino tratando de proyectar lo que va a pasar unos días después. Eso es la ganancia. Me podré equivocar, pero trataremos de ver las opciones, ¿verdad? Eso es la ganancia. Y además va a obtener el 10% de descuento en las comisiones que usted paga cada vez que opera. Y yo me ganaré el 10% de la comisión que usted paga. En otras palabras, si usted paga 10 dólares, yo me voy a ganar uno para que me apoyen. Pero lo que van a ver es esto que les estoy mostrando aquí, mis amigos, sin audio. ¿Listo? Aquí les decía que faltaba que el cruce de medias del MACD y que desarrollara un valle rojo en el diario. Era lo que les decía y que no se escuchó tristemente. No, es que no se escuchó ninguna de esas. Y se me olvidó revisar. Lo era lo que decía esta. Y esta era la que les decía que hace dos días les decía hasta que iba a subir y luego venía el short. Y esta de ayer, ¿qué decía? Que iba a seguir cayendo. ¿De qué forma iba a seguir cayendo? Para ver si tenemos el muñeco aquí. Ah, bueno, no, se me va ahí. ¿Listo? Mil disculpas por eso. Pero ya estoy aquí nuevamente. Entonces, mis amigos, lo importante es tratar de anticiparse para saber cómo vamos a operar. Porque si no nos anticipamos, ¿vamos a qué? A entrar después de que inicien los movimientos. Eso es lo más importante, mis amigos, la verdad. Y ustedes aquí, y ahí es donde se dividen los analistas del pasado a las personas que se atreven a proyectar el futuro sin temor a equivocarse. Porque la equivocación siempre va a estar ahí como un factor. Y eso es lo que divide la gente seria de la poco seria. ¿Por qué? Porque no es que no sea serio equivocarse. Es lo más serio que puede haber. Pero es que hay que atreverse. Y los invito a ustedes a que lo hagan, a que se atrevan a equivocarse en su análisis y en su proyección. Es lo que los invito a que hagan. Sí, habrá equivocaciones, pero habrá cierto. Si empezamos a mirar hacia el futuro, vamos a saber qué hacer. Yo sé qué hacer. Cuando pare. Yo supe qué hacer. La cagué porque cerré mi short pensando que iba a sacar un parcial. Pero estaría en short muerto de la R. Pero bueno, el hubiera no existe. Los que van en short sigan comiéndose esos dulces. Entonces, ahora, si alguien me dice, bueno, y entonces, ¿qué hay pendiente para hacer? Bueno, papá, aquí es donde todo se pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque esto todavía tiene recorrido en el gráfico de cuatro horas en el RSI. Ahora, ¿recuerdan una tarea que les hice qué día? Imaginen, voy a repetirles la tarea. Imaginen que esto va a seguir cayendo. Y llega más o menos por aquí a la parte baja del rango. ¿No? Recuerden que este rango tiene una parte baja y una parte alta, ¿no? ¿Ya? Voy a hacerla con unos cuadritos. La parte alta es esta, que ustedes ya saben que fue la que fue a visitar. Y la parte baja de ese rango es esta, ¿verdad? Si llega a la parte baja de ese rango, mis amigos, ¿qué va a pasar con los RSI? ¿Recuerda una tarea que les dice qué día es cuando les compartí mi estrategia? Bueno, en el gráfico de 15 minutos, en el gráfico de una hora y en el gráfico de cuatro va a estar aquí abajo el RSI. Si llega a caer a los 29.500, que es la parte de abajo de ese rango. Recuerden que 29.500 es un área, olvídense del número, ¿no? 29.500, 29.600, 29.700. ¿Ok? ¿Listo? Si llega a caer ahí, vamos a ver el gráfico de cuatro horas abajo. Con el de una hora, con el de 15 y con, sí, con el de una hora y con el de 15. No con el del diario. Ojo, no el del diario. Entonces, ¿qué se supone? Bueno, primero, primero, mis amigos, porque a mí me gusta llevar esto con qué, con calma. Primero, esta es una línea importante de tendencia. Aquí podría presentar un rebote. Y si ustedes ven que es un rebote de tres pesos con 50 y empieza a descontrol inflarse, bueno, listo. Estaríamos viendo esto y esto hasta acá. Aquí tendría un rebote porque todos los RSI hasta la temporalidad de cuatro horas van a estar abajo. Y yo no sé si ese es el rebote que va a frenar la caída. En otras palabras, si ustedes lo ven aquí, si llega hasta aquí, hay que entrarle para arriba con todas las de la ley. Si llega hasta ahí, ahora, podría llegar y pasar derecho, ¿no? Porque es que recuerden que el del diario no ha caído, no ha caído todo en la parte de abajo del RSI. Y no sabemos. Por eso hay que llevarlo de estación en estación. Esta es la primera estación, porque viene con fuerza. O sea, va a llegar ahí con los ojos cerrados. Es más, ya está nada a 100 dólares. O sea, ahí va a llegar con los ojos cerrados. Pero todavía le falta mucho recorrido al RSI en el gráfico de cuatro horas para decirles, no, va a parar aquí porque aquí ha sido una muy buena línea de tendencia y aquí va a frenar y tal. Hasta no verlo, no creerlo. Podría seguir derecho. Y entonces la próxima estación está aquí en los 29700. Donde tendrá un rebote. Excepto que se vaya despelucado y pase como cuchilla. Sí. Donde tendrá un rebote. No sabemos si va a ser el rebote que frenó la caída o va a ser un rebote a la mierda para seguir cayendo. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos patrón de caída en el gráfico diario. Patrón de caída del que hablamos desde hace muchos días, ¿ya? Y apenas va a desarrollar un valle rojo o una montañita roja. Y apenas va a haber, ¿qué? Cruce de medias en el diario. Eso se lo decía hace muchos días. Entonces, con cuidado, si alguien se quiere meter para arriba, debe esperar con calma a que frene. A que frene. Si querían mi proyección. Ahora, si alguien está buscando una entrada para seguir calle porque sí, perdió el short y está que se come el short. ¿Qué debería esperar? Ojo, ¿por qué? ¿Vale la pena sí o no? A ver, déjeme. Este es el triángulo. Lo que pasa es que lo puse en 15 minutos porque ahí sería donde lo vería. ¿Qué? Que rompa la parte de abajo del triángulo e intente retestear. Y si no entra, para abajo. Tal y como les decía ayer, pero no puedo repetir nada hoy porque está sin audio. ¿Qué vaina tan jodida? ¿Listo? Si no entra, para abajo. Entonces, es lo que les puedo decir. No hay nada más. O sea, no hay nada nuevo que les pueda comentar. Sigo con lo mismo de ayer y con lo mismo del lunes. ¿Qué proyectábamos? ¿Qué? Patrón de caída. Y díganme ustedes, y créanme, díganme ustedes si esto no es patrón de caída. Los leo, mis amigos. Los leo porque creo que esto está tan claro como el agua, ¿verdad? En algún momento para, eso sí. Y donde pare, les voy a decir, voy a hacer así por si me toca buscar este video. Donde pare, donde frene este patrón de caída del gráfico diario, hay que montarse con todo para arriba. Hay que montarse con todo es con todo, cuando frene, no antes, por favor. Octavio Núñez, saludos, mi amigo. ¿Cómo le va? Les ofrezco disculpas por los inconvenientes del inicio, sin audio, los videos en repetición, pero bueno. Ustedes vieron lo que les quise explicar, luego lo arreglé ahí. Ustedes vieron lo que les quise explicar. Por favor, ayúdeme completando 400 likes hoy. ¿Por qué? La hemos tenido clara desde hace día, desde el inicio de semana, patrón de caída. Y ese día todo va para arriba. Sí, fue hasta arriba y tal, y luego para abajo. Uno tiene que tratar de anticiparse. Esa es la magia de esto. Porque para ver el pasado, pues yo le digo, no, listo, no. Uy, no, sí, entonces subió, hizo aquí triple techo, llegó a la resistencia vieja. Y entonces, ¿qué pasa? No, pues se siguió cayendo. Y hoy les digo, no, y todavía tienen fuerza de caída. Pues así cualquiera, ¿verdad? No, aquí les estamos diciendo, desde hace tres días, lo que viene. Lo que viene desde hace tres días, ahí está. Antes de llegar a la parte de arriba de esa subida. Ese es el detalle, mis amigos. Ese es el detalle. Y eso es cuando uno toma riesgos a la hora de hacer un análisis. Eso es el detalle. O sea, no, no, yo no soy el único que lo hace en el mundo de YouTube. Hay gente que también lo hace. Y lo hace muy bien. Y al igual que yo, aciertan y se equivocan. Igualito, ¿qué me pasa a mí? Pero este mundo es de atrevidos, ¿ok? De atrevidos. Y los atrevidos sabemos qué hacer donde se para el movimiento. Si se dan cuenta, yo ahí no les digo, rate. No, es que va a llegar hasta aquí, ¿no? O sea, vaya mirando la estación. Esta estación y luego esta otra estación. Y si pierde esta otra estación, entonces me voy a ir al gráfico diario para ver dónde carajos, entonces qué pararía. Entonces yo digo, ah, bueno, si pierde esa estación de los 29 mil, ¿a dónde me voy a ir yo? Voy a poner otra, esto. Aquí, en los 28 mil 200, 300 que llama, no sé, alguien, una señorita aquí de este canal. Allá en los 28 y punta. Y si no, y si no frena ahí, ah, bueno, se jodió la patineta porque ahí iríamos hasta aquí, completando el bar Simpson que hace, que alguien me dijo qué días. Entonces, pero hay que ir mirando las estaciones. Mis amigos, ¿y por qué hay que mirar las estaciones? Porque no se trata de adivinar. ¿Y por qué no se trata de adivinar? Porque los que manipulan el mercado saben que ustedes saben hacer ya estas medidas. Y pueden o dejarlo caer un poquito más, o empezar a hacerlo subir un poquito antes. ¿Para qué? Para que usted entre tarde o para que entre de forma equivocada. Si lo dejan caer un poquito más, usted dice, uy, no, pasó esa resistencia, yo me voy a ir en shock porque va a seguir cayendo, luego es una vela de aguijón y tal. Todo eso es parte del engaño que debemos aprender. Y voy a ir aquí al gráfico semanal para decirles algo que les vengo diciendo hace días. Cosa que me generó que algunas personas se me fueran de este canal. Gráfico semanal de Bitcoin está en una resistencia difícil de pasar. Estamos completando la tercera semana intentando pasar esa resistencia. Ese es el gráfico semanal y es una resistencia que nació desde por aquí. Esto es 2020. Si no me fallan los años. Entonces, todo tiene sus ciclos. Claro que la va a reventar. Obvio que la va a reventar. Ahora, no sé cuándo. Y si alguien me dice, ojo, porque es que la fuerza del gráfico semanal, miren, la fuerza del gráfico semanal está para arriba. Sigue para arriba. Tendría que caer Bitcoin, 10 mil dólares para que se doblegue la fuerza del semanal. Podríamos tener esta vela roja que nos lleve aquí hasta los 28 mil 100 para que entre mi amiga de aquí del acá y listo. Y empezar la otra y empezar a ir hacia allá nuevamente. Pero esto hay que verlo con la razón y no con el corazón. Y les voy a decir por qué hay que verlo con la razón y no con el corazón. Y me voy a poner de ejemplo, ¿verdad? Y espero que no les suene odioso. ¿Por qué me voy a poner de ejemplo? Yo ayer les mostré que iba en spot, ¿verdad? Ayer les mostré lo que he acumulado desde que empecé a decirles que faltan tantos días para el halving. Y yo, mi corazón me dice, bueno, que llegue a 200 mil. Pero es que yo sé que este no es el momento de llegar a 200 mil, sino yo debo entender que es un momento de retroceso. Por lo tanto, debo esperar a que caiga un poco más para meterle más platica. Pero yo no puedo cegarme porque hay gente que cuando compra solo espera que empiece a subir desde ahí. Se le olvida que esto se mueve en ondas. Ok, ahora sí los voy a leer, mis amigos. Y hable mucho, ahora hablen ustedes. Pablo Anselmi dice, buenos días, profe. Qué frío desde Mendoza, Argentina. Ya tiene mi like, number 10. Dice long, 31, 500, desde los 30, 100. 30, 100 es este punto, mi amigo. Ojo, pues usted tiene que ver cómo llega ahí. Porque si usted ve que llega aquí a los 30, 100, Anselmi, como usted está diciendo y todos. Si ustedes ven que llega aquí a los 30, 100 y esta vaina, la fuerza, sigue como flecha. ¿Usted por qué se va a meter en long ahí? Solamente porque es la parte baja del triángulo. No, usted tiene que ver que empieza a mostrar debilidad. Guillermo Franchella dice, hola, profe, sigo pensando igual que el sábado lateralización y después para arriba. El sábado, adelantándose. Bien. Bien, 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 así es. Empezar a mirarlo con unos días de anticipación. Matías Harp dice, buenas, profe. Se vino la cadía y yo venía en chor. Así que excelente, BTC. En cuatro horas, dice Franchella, se ve que forma un martillo al RSI en 40. Todo lo que se está formando aquí lo vimos el día lunes. Todo. Con anticipación. Alejandro Hernández dice, hola, Greg, se viene corrección a 26,400 según Fibonacci. Adicionalmente, los mineros enviaron una gran cantidad de BTC a los exchange, lo que confirmaría un escenario bajista. Para donde vaya hay que operarlo, ¿verdad? En futuros. Para donde vaya hay que operarlo. Repito, yo normalmente no soy de lamentarme. Pero a mí se me cerró esa posición por error, la del short. Y venía bien. Le alcancé a sacar el 14% y apenas estaba empezando el movimiento. Pero bueno, esto no es de lamentarse. Puede ser que llegue allá lo que confirmaría un escenario bajista, Alejandro Hernández. Lo estamos confirmando aquí desde el día lunes. Javier González dice, hola, profe. Yo también estoy en Mendoza, Argentina. Saludos. Juan Carlos dice, bueno, ya tiene mi like acá firme, como todos los días. Néstor dice, buen día, querido. ¿Se despelucó o no? ¿Y usted qué piensa? Pues ahí va, hermanito, ahí va. Javier González dice, profe, para mí en cuatro horas apoya en la media de 100. Ok. Y rebota. No, perdón. Apoya y rebota. La media de 100 que dice mi amigo es esta. 29,800. Pero es que si está ahí le queda muy cerca ya la parte de abajo de ese rango, ¿no? Para los que no saben lo que es un rango es así, vea. Y ahora se supone que debe venir aquí. Se supone. ¿Ok? Se supone. ¿Listo? ¿Recuerdan hace unos días que les dije que esto de la operación es en 15 minutos por un rango? Ahí está el ranguete, mis amigos. Ahí está el ranguete. ¿Ok? Gitano Libre dice, saludos, Greg. Descubriré una forma de apoyarle a usted hasta 3X entrando a su video en el cel, la PC y todo. Bueno, gracias, mi amigo. Alan Sánchez Garrido dice, los que estamos fuera esperamos aún más la caída. Bueno, se ve el RSI de cuatro horas que aún no toca el techo. Pero, mire, ojo, Alan Sánchez, no sé si se confundió, pero el RSI en cuatro horas tocó el techo aquí hace dos días que les dije que iba a ir para la parte de arriba, ¿verdad? Y ahora está buscando el piso aquí del RSI. ¿Ok? Buenos días, profe. No comento mucho, pero lo veo todos los días y sus videos me los veo completos con el pasar de los días para estar preparado. Gracias. Horacio Guisado dice, 29.500, dice, hola, profe. Atento, hay mucha fuerza para abajo. Yes is true. John Connor dice, ¿qué tal, profe? Viene del futuro. John Connor del Determinator. Eliminator, ¿y qué noticias trae John Connor? Bien, saludos. Hombre, Pablo dice, profe, buen día. Vengo en short desde el 31.207. Considero que tiene fuerza para abajo. Está recién empezando en temporalidad diaria. Cosa que identificamos aquí hace unos días. Jorri Beal se acaba de hacer, Jorri Beal, se acaba de ser miembro, mi amigo, bienvenido. Dice, atento a mis pronósticos. Desde Cusco, Perú, que ya hace parte de la familia, listo para la sangría. Bien. Diego Manrique dice, esta vaina se va a despelucar dentro del ando, profe, 31.300 hasta los 29.400. Si usted está acumulando, si me está haciendo caso de que hay que empezar a acumular porque faltan pocos días para el halving, 280, aproveche. Aproveche, mi amigo, aproveche. Mario Montiel, el jugador del River, dice, buenos días, Greg, ¿cómo está? Rosa Lima, dice, hoy Dios lo bendiga. Argentino, dice, de viaje MR, dice, hola, profe, saludos de Argentina, querido. Jorge Ignacio Pereira, dice, profe, vengo en short. Bien, todos están en short. Menos el bobo. Ramírez, sí, la embarré. Aquí hubo Greg, Antonio. Saludos a todos. Tenemos tema musical, esto se va a despelucar, chuplundún. John Connor dice, profe, doble techo, divergencia bajista en el diario, mucho ojo con los long. Sí, no, no es momento para estar en long. Nos va a dar la entrada, sí. Pero no es momento. No es momento. Desde hace dos días esto es short. ¿Ok? Freddy Castillo dice, no se escuchan los videos. Mierda, qué cagada con ustedes, hombre. Espérate, me brinco toda esa parte. Tan, 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 tan. A ver, dice, Nesquik. Todos los que dicen que no lo escucha, gracias, dice. Luis B dice, casé el short en 15 minutos, rompió EMA de 200, esperé el testeo y casé la entrada. Bien, Luis B. La red de secretos dice, profe, ayer con la noticia de Rusia y Ucrania le metí short a todo. Y aquí ganando harto billete, paisa. Nesquik dice, concuerdo con lo que decías hace dos días, bien, Nesquik. Santiago dice que no se escucha. Cuando pone video no se escucha nada, disculpen. Es que yo no sé por qué carajo se me desactiva. A ver, aquí me dicen que Melian Vergara, que de pronto se formó un hombro, cabeza a hombro, en el gráfico de cuatro horas, no, Melian. Ok, espérate un momentico. Podría ser, Melian. No. Podría ser, pero es clara la fuerza en este instante de caída, ¿ok? Carlos Gonzalo dice que no se escucha. Ya, ya, no me regañen tanto. A ver, María, pues ustedes son buenos para joderme, no para darme garrote. A ver, a ver, su clon no se escucha. Hombre, a ver, tranquilo, profe, buenos días. A ver, dice, Proyecto, Proyecto dice, buen día. A los que nos vamos ni long ni short, donde entramos, a los que no vamos ni long ni short, donde entramos. Bueno, como yo. Yo ahí no estoy, no tengo entrada en este instante. Si alguien quiere operar eso en 15 minutos, debe esperar a que rompa, retestee. Y si no entra, para abajo. Pero en 15 minutos o en 5. Ojo con eso. J.Cripto dice que se oye todo bien. Y G dice, Greg, los audios anteriores no se oyeron. Mil disculpas, sí. Tiene que compartir la ventana de navegador, la del escritorio. No sé si me explico. J.J. dice, se escuchó todo, mijo. No pare bolas. Freddy Castillo dice, profe, ¿es prudente entrar en short en este momento? Freddy Castillo, si encuentra una entrada así, lo que pasa es que ella está muy cerca de esa resistencia, ¿ya? Esto es una resistencia que es esta línea de tendencia, que ha servido bien aquí, aquí, perdón, un soporte, ¿no? Que ha servido bien aquí, en todos estos puntos. Entonces, no sabemos. Tiene que romper ese soporte, romperlo, intentar retestear para ir para abajo. Es la única forma. De resto, no. Nixon Blanco dice, ya. Freddy Castillo dice, ya es muy tarde, te puedes comer un pequeño rebote. Sí, para quien quiera entrar ahí en short. Gitano Libre, saludos también a todos los demás miembros de la comunidad grega. Hagamos todo en la vida, positivos, con esteroides. Miren, sí, Gitano Libre, cuando termine esta caída, podría ser prudente ahí entrar a 3X, o sea, apalancamiento 3X, o sea, con esteroides. ¿Sí o no, Gitano? Bueno, la entrada fue antier, incluso ayer, aún se podía entrar para abajo. Bien, José Mota, la entrada fue antier y ayer inclusive. Sualmar, saludos. Jorge Claudio dice, buenos, profe. Profe, vengo desde el 21, paso a saludar, bien, John Connor. Marco dice, ¿qué tal? Bernay Ortiz dice, profe, un saludo inmenso desde Medellín. Pues, papá, Reina Portillo dice, buenos días, presente con mi like. J. Castro dice, profe, gracias por sus consejos. Ayer el Messenger no me dejó enviar más mensajes, pero claro que recibí esas palabras. Ah, Jota, ya me acordé de mi amigo Jota. Para los que no saben quién es Jota Castro, es un trader que también es cantante. Vayan a YouTube y busquen sus videos que se llama Jota Castro. Búsquenlo así y allá ven sus videos. Pero primero véanme a mí, luego se van a apoyarlo, ¿no? Aurelio Valle dice, ya feo, ya feo, va feo ese coroto, profe. Darío Acevedo dice, buenos días, aquí pendiente de la fuerza en el diario. Ojo, porque si no, miren, ¿qué es lo que hay que ver ahora desde mi punto de vista? ¿Listo? ¿Cuándo termina? Para hacer resumen, porque ya saludé a algunos y algunas personas se conectan después. ¿Qué hay que ver ahora? Primero, ¿cómo lo empiezo yo a analuizar? Ana Luizar, de Ana Luisa. Sigue teniendo fuerza para abajo en el gráfico de cuatro horas, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo digo es, si sigue teniendo fuerza para abajo en cuatro horas, la posibilidad, sí, aunque parezca estúpido así, yo lo analizo. La posibilidad de que siga cayendo está ahí, ¿ok? Entonces, ¿a dónde más voy? ¿Tiene recorrido en el RSI? Uy, sí, tiene todavía recorrido en el RSI. En otras palabras, la posibilidad de que siga cayendo está ahí, ¿verdad? Ahora, entonces, empiezo a mirar, ¿qué? Los potenciales frenos que debe tener, ¿ok? Aquí, vean, mirar el pasado es importante. Aquí ayer hubo un freno donde rebotó y siguió cayendo, ¿verdad? Aquí puede tocar rebotar un poquito, y si no fructifica el rebote, lo atravesaría la línea de tendencia. Entonces, con la fuerza que tiene es posible que la atraviese, pero el futuro no lo sabe nadie. Entonces, este es un punto en cuenta para, este es un punto para tener en cuenta los 30.100. Donde está no se entra en short, así usted ve a fuerza para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos si desde aquí va a rebotar. Yo no sé si va a ser un rebote grande, mediano o pequeño. No. Ahora, si ustedes lo ven que atraviesa y hace esto en temporalidad de 15 minutos y no entra, sino empieza a bobear 15 minutos o 5. Y empieza a bobear y aquí sí sería una entrada para short. ¿Hasta dónde? No sé. Hasta este soporte, los 26, los 25, los 28. ¿Qué sé yo? Porque aquí es donde estamos hablando de qué? De esto. Del gráfico diario que les mostraba antes de que sucediera hace dos días. Ahí está, mis amigos. Hace dos días. Y es que, ¿qué en el gráfico diario? Bueno, en el gráfico diario estamos teniendo el patrón de caída del cual advertíamos aquí hace unos días. ¿Cuál? El de las cuatro Bs, una B, dos Bs, tres Bs y ya se está haciendo el cruce de medias y tal. O sea, se volteó la fuerza. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer? Ojalá lo haga, ojalá lo haga para tener claro el panorama en el diario. Y es que, que haga un patrón, que haga un valle rojo en el diario. ¿Y qué les quiero decir, mis amigos, anticipándome a todo? Voy a borrar aquí toda esta vaina. ¿Qué les quiero decir? Ojo. Cuando ustedes vean que se desarrolla el valle rojo, sin importar hasta dónde llegue el precio, ¿verdad? A 25, a 24. Si pasa de los 24, sí miramos otra vaina, ¿no? Pero si llega a 25, a 26, a 27, a 28, a 29 o 30. Y tenemos un valle rojo desarrollado que ya empezó a mostrar debilidad. ¿Cómo es la debilidad? Le voy a poner un ejemplo de cómo es la debilidad. Así como esta. Que empieza a desarrollar, ¿qué? Un valle rojo claro, barritas rojas claras, ¿verdad? Si vemos que ya se desarrolló un valle rojo. Y ya vemos que se empezó como a doblegar la fuerza, a aplanar. ¿Dónde esté, mis amigos? Para arriba. ¿Dónde esté? Con todo lo que tenga. ¿Dónde esté? Con todo lo que tenga. No sé si la montañita roja que va a desarrollar va a ser grande, mediana, pequeña, no sé. Eso no lo sabe nadie. No puedo explicarles, no, va a ser pequeña y tal. Pero cuando ustedes vean que empieza a mostrar debilidad, vayan mirando porque, ojo, va a haber cuando desarrolle este valle rojo, que ojalá lo desarrolle para clarificar el panorama, van a estar los RSI de 15 minutos, de una hora y de cuatro ahí abajo. Cuando vaya a empezar a subir, yo creo que el del diario no va a caer hasta la parte inferior del RSI porque sería el acabose. Para hacerme entender, este es el gráfico diario, yo creo que va a llegar más o menos hasta por aquí, hasta la mitad en el RSI y desde ahí va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque si a esto le da por ir a la parte de abajo del RSI, mis amigos, pues veríamos eso en 24 mil dólares. Sí. No es malo, sería buen punto de compra, ¿verdad? No es malo, para mí no es malo. Para mí ya todo es ganancia en spot. Así esté retrocediendo, porque mientras más retroceda, más me aprovisiono. Entonces, no esperen, no esperen el RSI en el diario en la parte de abajo, no. Excepto que lo vean caer hasta los 24 listo y cuando esté en la... Y si por casualidad yo me equivoco, no, por casualidad no, porque me puedo equivocar con mucha frecuencia. Y si yo me equivoco y va a ir el RSI en la parte de abajo, y ustedes ven que está el diario en cuatro horas, en una hora y el otro, hay que meterse de ahí para arriba sin importar el precio que esté, porque ya estaríamos trabajando con base en la estrategia. Ahora, mi especulación dice que no va a caer mucho en el diario, en el RSI. Es lo que dice mi especulación. ¿Ok? O sea, lo vamos a ver en cuatro horas, en una hora y en 15 minutos el RSI ahí abajo, y ahí cuando lo tengamos en cuatro horas, que ojalá llegue para que nos aclare el panorama, ya, para tener la posibilidad de comprar un poco más, porque sigue teniendo fuerza para llegar. O sea, si esto ustedes lo ven que llega aquí, mis amigos, para arriba. A manera de rebote o a manera desde ahí arrancó. ¿Listo? Ojalá llegue. Ahora, ¿tiene la capacidad en este instante de voltearse hacia arriba? Es posible, si vamos al gráfico de una hora y lo vemos que en… Ah, es que borré todo, ¿no? Mentiras, aquí está. Y si lo vemos que aquí empieza a bobear y le pasa el tiempo y no pierde esto, y no pierde esto, sí estaríamos viendo cómo se doblega en el gráfico de cuatro horas la fuerza. ¿Ya? Si le pasa el tiempo, o sea, si le pasa hoy y todavía está por aquí, y en la noche todavía está por aquí, ahí vamos a ver que en cuatro horas se empieza a doblegar la fuerza. Por si alguien me pregunta, entonces, ¿cómo sería la entrada ahí? Que se quede ahí bobeando, ¿ok? Entonces, mis amigos, ¿este qué es? ¿El gráfico de una hora? Es que todavía todo tiene fuerza para abajo. El de una hora, tal vez. Y eso que el de una hora tiene el RSI abajo y todavía mantiene fuerza para abajo, véanlo. Se puede sobre extender mucho más, ¿ok? Se podría. Luligame dice, hola, profe, un comentario rápido. Gracias por sus consejos de enseñanza. Voy emprendiendo mucho. Solamente quería que supiera eso. Voy aprendiendo mucho. Ok, estoy más topacio. Roberto dice, siga así ayudando, profe, brindando su experiencia. Diego Silva dice, profe, no creo que baje tanto. Hay demasiado volumen en la historia. El volumen predice el precio. Miren. Yo arranca, empiezo a leerlo y freno, ¿no? Estamos en días muy locos. Cuando hablo de días muy locos es que tienen que sacudir el árbol para que caigan los que están mal agarrados. Porque BlackRock no ha comprado todavía. Yo no sé si este va a ser el sacudón. Yo creo que no. Ahora, si pasa de 24, sí es el sacudón. Sí. Si pasa de 24 mil hacia abajo, ese es el sacudón que BlackRock necesita para comprar. Y aquí es donde les digo yo, van a, bueno, si este lo es o ese o no es, o el cuando venga, van a escuchar y van a ver mucho, mil videos diciendo que esto se va para la miércoles. Ese es el momento de acumular más. María Ortega dice, muy buen día, profe. Carolina León dice, hola, profe. ¿Cómo se sabe cuándo se frena el movimiento? Aún tengo dificultad en poder determinarlo para poder hacer una entrada. Yo utilizo de referencia a los RSI. Cuando están abajo en el RSI, está frenándose Carolina León. ¿Ok? Así como cuando están arriba los RSI, es que empieza a pensar uno que desde ahí podría empezar a caer. Garris21 dice, saludos, Greg, ya tienen mi like, se ve mejor el panorama en el canal. En cuatro horas vengo en short desde los 30.900. Miren, y no me han mandado un super chat a este tigre. Yo espero que estén operando a través de Bigget, ¿no? Los veo tacañiviris. Ayer los vi tacañiviris. No sé. Berito Solano dice, hola, buen día. Si es verdad que usted en videos anteriores dice que va a caer y también en el mismo video dice que se puede ir para arriba. Soy nueva seguidora. He venido buscando información. Bueno, Berito Solano. Ojo. Para que lo tenga claro si es nueva. Uno debe evaluar las dos posibilidades, Berito, porque nadie tiene la verdad revelada en este mundo. ¿Y dónde evalúa uno las dos posibilidades? Uno dice, mire, si llega a este punto debe hacer esto, pero si, y desde aquí podría uno entrar en la operación hacia abajo. Pero si supera, hay que esperar esto para entrar hacia arriba, Berito. Es lo que yo digo. ¿Ok? Ahora, debe también aprender a mirar a ver en qué temporalidad digo lo que yo digo. Y si usted no entiende lo que son las temporalidades, porque usted misma me dice que es nueva. Ah, pero no, nueva seguidora. No sé. Pero si no sabe lo que son las temporalidades, la invito a que revise en YouTube qué son las temporalidades. Porque es que en cuatro horas yo puedo decir que va para abajo y en 15 minutos puedo decir que va para arriba, Berito. Y ahí les estoy diciendo que la fuerza del gráfico semanal es para arriba. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así que para arriba si esto está cayendo? Bueno. Si alguien no lo entiende, revise. La construcción dicen, hey, yo también en Mendoza, Argentina. Alex Aguinaga, ajá, es desde la selección para acá. Dice, esperaba una pequeña recuperación. Vladimir Pacheco dice, buenos días, profe. Ya tiene mi like. Saludos desde Bolivia. J. Castro dice, profe, yo llevo tres long eternos desde 27 mil. William Eduardo dice, profe, buen día. Ya tiene mi like. Creo que va a llegar a los 27 mil. Yo quiero ser como Ariel. ¿Dónde andaba Ariel? Dice, saludos, profe. Yo cerré mi short en la línea de arriba del triángulo. Me perdí esos otros dos pesos con 50. ¿No, Ariel? Usted no se perdió de nada, mi amigo. Usted ganó. Nadie le va a quitar lo bailado, Ariel. Yo gané el 14%. Sí, sí, yo me pongo así, ya llevará como el 50%. No. Ya ganó Ariel. Eso es lo único importante. Y ahora está desde afuera esperando su oportunidad nuevamente. ¿OK? ¿OK? Luis Wanderlinder dice, profe, me monté en el trencito en picada 104% de ganancia por ahora. Bien. Me alegra por ustedes. Me alegra. Fran dice, hola, profe. Primerizo en el chat. Te sigo siempre desde Argentina, Río Negro, Viedma. Punto de entrada dice, buenos días. ¿Cada cuánto tiempo recomienda ver las gráficas para conseguir una buena entrada? Dependiendo de en qué temporalidad va a operar. Punto de entrada. Si usted va a operar en 15 minutos, tiene que verla todo el día. ¿Ya ve? Primero decida en qué temporalidad va a operar. ¿Listo? Martín Robledo dice, profe, trade en BGB en una hora. Bien, Martín. Y ganó. Ronald Vargas dice, saludos, feliz día. Mira, mire la gráfica del diario y se pida en la vieja línea de tendencia que empieza desde el cuello del 2022. ¿Pero en el cuello de qué? Ronald Vargas. Matías Jardín dice, profe, cae. Miren, déjenme leer y decirle algo a Berito. Berito. Sí. Lo que usted debe entender, Vero, es que yo aquí no doy señales. Ustedes, yo no soy asesor financiero. Yo les pinto las posibilidades y ustedes toman su decisión. Toman sus decisiones. Y yo no me hago responsable por las decisiones que usted tome, Berito. Usted es la que debe tomar su decisión. Porque si usted le va a confiar el dinero a un tipo loco que está aquí, usted no sabe si yo soy interesado en que usted opere ahí y así no vaya para allá. Usted no sabe si yo, a mí no me importa un carajo la comunidad. Usted no sabe eso. Entonces, usted debe hacer su propia proyección, Berito Solano. Usted debe hacer su propia proyección y no volcarle toda la responsabilidad a la persona que está aquí al frente. Mi amigo Matías Jardín dice, profe, si cada uno veintiocho comienzo a acumular. Bien. Ángel Chacón dice, profe, ¿usted usa solo la estrategia de las cuatro veces o qué otras? Solo uso esa. Solo uso esa, Ángel. Juan Tapia dice, hola, Greg. Según mi punto de vista por la observación de gráficos, si la vela diaria de hoy queda por debajo de los veintinueve trescientos, viene tres o cuatro días más de caída. Mierda, Berito. Hasta luego. Ya empiezo a sospechar de que no es Berito, sino un hater. ¿Ok? Sí, de esos que viene a bombardear aquí el chat. Juan Tapia dice, punto de vista por la observación de gráficos, si la vela diaria de hoy queda por debajo de los veintinueve trescientos. Déjame ver, vela diaria. De que veintinueve trescientos. Dice que se vienen cuatro días más de caída. Miren, ojo, ojo, ojo con lo que voy a decir, con base en lo de Juan Tapia, que ya lo tengo claro, que me había sacado del partido Berito. Miren, siga cayendo o no, en el diario tenemos patrón, el patrón de caída. Así se mantenga aquí en el rango, hay que respetar el patrón de caída. Así se mantenga aquí. ¿Ok? Dejemos que desarrolle un valle rojo. Caiga mucho, no caiga, o sea, el que nos dice a nosotros cuándo entrar nuevamente para arriba, si va a tomar como punto de referencia el diario, es cuando nos dé patrón de entrada para arriba en el diario. ¿Ok? Es el que nos dice a nosotros. José Olivo dice, buen día, profe, hoy me comeré esos rebotes, ya estoy en quince minutos, saludos. El gran Gatsby dice, saludos, teacher, veintinueve mil cómodamente. Ripper dice, en cuanto la de cuatro horas cerró por debajo de la media cincuenta y cinco, quedó claro que la siguiente parada era un poco arriba de los veintiocho. Ángel Chacón dice, profe, ¿usted usa solo la estrategia? Sí. Mi estrategia ya me dio zona de long, así que testeando rebotes. Dicen Squick, espérate que estoy aquí en este punto, estoy aquí en este punto. Listo. Frenó en los treinta, doscientos, dice Matías Hart. Alexander Azúcar dice, recuerden que ustedes son libres de tomar sus decisiones. ¿Ustedes saben por qué frenó ahí? Les voy a mostrar por qué frenó ahí. Y me voy a ir a este gráfico que está limpio, me voy a ir al gráfico de una hora. ¿Ustedes saben por qué frenó ahí? Voy a pasar este para arriba, más arriba. A ver, para que lo vean. ¿Listo? Para que no se confundan. Les puse el RSI arriba solamente para que vean esto. ¿Ustedes saben por qué frenó ahí? Por el RSI que está sobre extendido en la parte inferior, ¿verdad? Por eso frenó ahí. Y es que no solo se mueven velas rojas. Pero si ustedes ven, este es el gráfico de una hora de Bitcoin. Si ustedes ven el gráfico de una hora que tiene, la media de doscientos arriba, ¿verdad? Esto podría ser así y luego repetir así. ¿Por qué? Por la fuerza del gráfico de cuatro horas. O sea, sí, pueden comerse un rebote y aprovecharlo. Claro, háganle. Hay que ganar grande, mediano, pequeño, pero hay que intentar ganar. Hay mono en la costa, Alexander Azúcar. Ángel Chacón dice, profe, usted usa así. Sí, Ángel, de Capitano dice, un mes para el halving de Litecoin. ¿Lo esperas con ansias? No, Capitano, a mí ya me dejó. Yo estoy esperando el halving de Bitcoin que es dentro de un año. Y estoy acumulando, Capitano. Eduardo dice, buen día, profe. Creo que esta bajada la va a aprovechar BlackRock. Es muy poquito para que esta sea la bajada de BlackRock. BlackRock lo pondría miles, muchos miles más abajo. Diego Silva dice, profe, yo pienso hacerlo de Big Jet con Link pronto. Estoy esperando que un par de cosas pasen. ¿Cómo cuáles, Diego Silva? Ripper dice, si manda el diario cualquier rebote en temporalidad de menores, ese rebote a la medida para seguir cayendo, es un dogma sagrado. Bien, Ripper, estoy de acuerdo contigo. La construcción dice, hasta dónde estiman que caigan. Hay varios puntos de referencia a la construcción. A mí no me gustan los números, pero hay en 30-100, hay en 29-500 y luego hay en 28-200. Parce dice, hola, muy buenas, paisano. Un saludo por aquí desde Madrid. Fernando Pari dice, profe, ¿puedes revisar Storch? Entré en 05 y no sé si dejarlo correr una semana. Bueno, vamos a mirarlo, Fernando Pari. Y vamos a hacer la tarea como se debe hacer, ¿no? Storch. Vamos a hacer esta tarea bien ilustrativa para mi amigo Fernando Pari, ¿ok? Y voy a repetir la pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué voy a repetir la pregunta? Porque vamos a estudiar gracias a la pregunta de mi amigo Fernando Pari. Y es, profe, ¿puedes revisar Storch? Entré en 05 y no sé si dejarlo correr una semana. Ok. Si usted va a dejarlo correr una semana, es porque está mirando el gráfico diario, ¿verdad? Recuerde que el gráfico diario nos determina un movimiento para 10 o 12 días. O sea, prácticamente dos semanas. Entonces, no tendría que estar mirando yo el gráfico de cuatro horas, sino me voy al gráfico diario. ¿Ok? Listo, diario. Entonces, mi amigo me pregunta que lo va a dejar correr una semana más. Entonces, yo le voy a responder. Una B, dos Bs, tres Bs, y solo le queda que se doblegue la fuerza en el gráfico diario para empezar a caer. Si usted lo espera una semana más, esta vaina va a estar por aquí. Fernando Pari. Puede que haya un retroceso y este retroceso del gráfico de cuatro horas sea el que lo va a poner a seguir subiendo más. Pero es que ya ahí, mi amigo, el gráfico diario ya le dije, papito, ya le dijo, el gráfico diario ya le dijo, venga, Fernando Pari, saque su platica. Usted tiene las cuatro Bs ahí en el gráfico diario. ¿Usted qué más quiere? Puede seguir subiendo más, pero usted ya hizo su cometido, ya usted hizo su vuelta. A esto solo le queda que se doblegue y que empiece a descansar en el RSI. Ahora, si de pronto hace esto, es otro asunto, pero usted ya ahí saca su ganancia, usted ya no corre riesgo. ¿Listo, Pari? Y espero que eso no se les olvide nunca más en la vida, porque a veces, y es cierto lo que dice Pari, a mí me pasaba y yo pensaba cuando arrancaba en este mundo, no, yo lo voy a dejar más tiempo. Y resulta que se me olvidaba primero que, que si lo iba a dejar correr una semana más, tenía que mirar la temporalidad diaria, ¿verdad? Que es la que nos da una proyección a una o dos semanas. ¿Listo? Entonces, decía yo, no, yo lo voy a dejar correr. Entonces, luego me comía el retroceso y no sabía ni por qué. Pari, espero que esto no se le olvide. Regálenme un triple like, por esa razón, y mándenme el superchat por salvarle su platica. ¿Listo? Ripper dice, pues, 28.3 es el soporte, 26.8 si no frena la media 55. Sí, Ripper, es que hay que irlo llevando poco a poco. Diego Silva dice, porque es que, miren, cuando digo que hay que irlo llevando poco a poco, porque nadie conoce el futuro. ¿Qué tal que quien me preguntó ahí, que si esta es la compra de BlackRock? Bueno, si la compra de BlackRock lo va a llevar al terror, al terror lo va a llevar, donde suframos, ¿listo? Donde creamos que se va a ir al inframundo. ¿Sí o no, Diego Silva? Hernán dice, palabras suyas, mis amigos, los invito a comprar Bitcoin a montarse en ese tren. Dijo que compraran 31 y no cuando estaba en 15. Hernán, usted dice que yo dije que no compráramos cuando estaba en 15. Hace unos días le mostré el video que dice, todo está en doble piso. Ah, Hernán, vaya, mírelo. Hace siete meses salió ese video. Pero bien, Hernán, usted haga lo que quiera, usted diga lo que quiera. Ripper dice, profe, no se olvide del soporte de la tendencia semanal en los 26.800. ¿Sí o no? O sea, ahí hay un poco de soportes que evaluar. John Salchichón dice, baja más, compramos más. John, de acuerdo con eso. Vamos, profe, aquí montado en long. Ah, y además este Hernán que dice que yo dije que dije que compraran 31. Espérate un momentico, John, John. Aquí en el gráfico semanal. Tiene que ir a ver mi video, John. Hernán, perdón. Tiene que ir a ver mi video porque aquí en el gráfico semanal, cuando hizo esto, aquí en este punto, le dije que había que empezar a acumular en los 24. Y por aquí también, y nos vinimos hacia arriba y tal, y operamos 3X y todo eso, y todo lo que usted quiera. Ahora, usted viene hoy a decirme eso. ¿De qué se llenó, Hernán? ¿De envidia? Está lleno de envidia. Usted vaya, construya algo. Cómprase una vida si quiere vivirla de los demás, loco. Tranquilo. Viva feliz. Snowa dice, vamos, profe, aquí montado en longa en 30 a 150. Mi amiga Sermoni dice, buen día, profesor, ese BTC cae mínimo a 29 mil. Yo me mantengo en eso. Ah, una cosa más para Hernán. Además, recuerden que yo estoy comprando para dentro de un año y medio, Hernán, no para pasado mañana. Y es lo que la gente no entiende. John Salchichón, Bajamar. Raquel Fajardo dice, buen día. Reaper. José Casadiego dice, profe, me arriesgué y me quemé. Pero el que no arriesga no gana. Voy a meter una arriesgada. ¿Pero qué va a arriesgar? Esto no se trata de arriesgar a lo loco, amigo mío. Raquel Fajardo, muchas gracias. Noralma, Eraso, creo que Noralma es la que está esperando por los 2800. Dice, buenos días, profe. La entrada en GD sería cuando empiece la primera barra rojo claro. Ah, en gráfico diario es, gracias por sus enseñanzas. Deje a ver dónde para esa caída, Noralma. Déjelo ver. Porque de pronto va a ser desde el gráfico de cuatro horas cuando termine Noralma. Yo creo que desde ahí va a ser. Mejor dicho, cuando termine en cuatro horas que empiece a dar debilidad, ahí yo me voy a montar. John Simpsons dice, aprovecho para acumular. Ariel Muñoz dice, vendan, vendan, vendan. Freddy Castillo dice, profe, como dice el rap, salven los haters. Son publicidad gratis. No, no, a mí me sacan la piedra. A mí los haters que se vayan todos para la mierda. Yo no los quiero aquí. Yo no. Me distraen y yo quiero hablar con la gente que realmente aporta. Yo sí, yo acepto opiniones contrarias. Pero cuando ya las veo que vienen llenas de veneno, no. Váyanse pa'l carajo. No los quiero aquí. Andrés Díaz dice, profe, Javar en cuatro horas. Andrés, eso lo vimos ayer. No sé si usted mismo fue el que lo pidió. Pero ayer analizamos Javar. Aquí está, vea. Y efectivamente, ayer decíamos en Javar, ahora lo recuerdo, que iba para abajo, amigo mío, porque estaba debajo de la media de 200 periodos. Va a seguir cayendo. Eso sí que tiene, sigue teniendo fuerza para abajo. Ustedes creen que cuando Bitcoin va cayendo, el resto no va a caer. No sé, de pronto hay alguna loca por ahí andando diferente. Ronald Vargas dice, profe, chequeé el gráfico diario y fíjese la línea de tendencia vieja que usted colocó desde el cuello. ¿Pero desde el cuello de qué? ¿Del hombro, cabeza, hombro invertido? Será, no sé. Déjenme ver. Díganme de qué. ¿Del hombro, cabeza, hombro invertido o del hombro, cabeza, hombro normal? Diego Silva dice, profe, voy en Long en Tesla. Lo felicito, Diego. Luis Álvaro dice, buenos días desde Venezuela. Chico, por favor, puede utilizar, puede analizar BCH. Pero BCH está retrocediendo. Luis Álvaro, desde hace dos días lo dijimos. ¿Ya le dio entrada? Hernán Cali dice, profe, yo iba en Long y me sacó. Me salió mal hoy. Lima Rosa, saludos. D'Artagnan, dice John Salchichón. ¿Cómo ves, Pepe? Dice D'Artagnan. ¿Pero qué le puedo decir de Pepe, amigo mío? Vamos a verle Pepe, porque la gente pide, ¿no? Pepe. Pepe. Y voy a verle BCH, que me lo pidió. Pero vamos a ver qué pasa. Aquí está Pepe. Igual retrocediendo, mi amigo, con fuerza para abajo. BCH. A ver, BCH. Aquí está BCH. ¿Dónde está BCH? ¿Dónde está BCH? Que no lo veo. Aquí está BCH. No. ¿Dónde miércoles está BCH? ¿Aquí lo tengo? Este para verlo. ¿Este es BCH? No. Pero mire, todo lo que ponga en este instante va retrocediendo. No encuentro BCH, pero va retrocediendo. Tiene que esperar a que pare el retroceso si alguien quiere pedir monedas. La verdad. Reaper dice, 29, está dando los niveles. Vea, lean a Reaper, que está dando los niveles donde podría parar. ¿Listo? Snova dice, profe, ¿usted cree que puede romper el triángulo? Con la fuerza que tiene es factible. Factible, mi amigo. ¿Ya? Factible. David Cedillo dice, buen día, profe. Ya tiene mi like. John Salchichón, quise decir baja. D'Artagnan dice, el cuello de Pepe. Raúl Steven, profe, no se exalte que se despeluca. Se lo joda así, loco. Bueno, vamos a calmarlo, dice David Mayorga. Toribio Barrios dice, saludos, mi amigo Greg. Favor, la gráfica de 5 minutos da la señal más temprana en 15 minutos. Pero es que, mire, la gráfica de 5 minutos da la señal. Pero cuando usted tiene claro ya el movimiento, Toribio, o excepto que vaya en scalping, es que si me lo dejan como un comentario aislado, yo uso la de un minuto a veces para entrar. Pero, por ejemplo, tengo que esperar que todos los R6 estén abajo o estén arriba para hacer eso. Sergio Lojo dice, John, tiene razón. Usted dijo, acumulen en 31. Es recomendable ser humilde y reconocer sus errores hace 7 meses. Usted pudo decirlo, el señor tiene razón. Sí, Sergio Lojo. Y el señor, ¿no dice el resto cuando dije que para proyectarse para un año? Sergio Lojo, lo voy a dejar que usted responda. Para ver si usted escuchó cuando dije, si quiere, compre. Si tiene claro que esto es para dentro de un año y medio. Sergio Lojo. Es más, voy a pasarme este chat para leerlo. ¿Listo, Sergio Lojo? Y usted me va a decir, a ver si es cierto lo que yo estoy diciendo o no. No, permítame, Sergio Lojo, que voy a abrir una ventana nomás para eso. Chat emergente, chat en ventana emergente. Aquí está. Aquí está el chat para leerlos completos. A ver, a ver. ¿Y qué dice el chat? Aquí está, a ver si Sergio Lojo me dice, díganme si los que yo dije que compraran entonces en 31, que yo les dije, que no les digo que compren. Yo voy a comprar porque yo voy a esperar un año y medio. Sergio Lojo, ¿lo dice o no? No, no lo veo, no le veo el logo. Aquí está su logo, que ya sé que es una ranita. ¿Ya? Enrique Izaguirre dice, Miyagi es de sabios comprar antes del halving, pero más sabio es saber el momento de vender. Sí, eso no es fácil. Eugenio dice, XBG Go. D'Artagnan dice, Aro, eso se lo, yo está retrocediendo y tal. Yo no sé si me están viendo aquí. Espérate un momentico y reduzco esto. Así, es correcto. Así, yo no sé qué están viendo ustedes. Ok, ya sé lo que están viendo. Entonces, permítanme, agrando esto para que lo vean bien. Sergio Lojo, no lo veo. Edwin Carranza dice, Mil gracias, Vladimir, señor. ¿Dónde aprendió a hacer trading? Vladimir González, viendo mucho y operando mucho. Ronald Vargas dice, Cheque vieja línea de tendencia, Ronald Vargas, pero ajá. Ah, hombro, cabeza, hombro invertido. Listo. Muy buenos días desde Colombia. Seikin dice, No creo que caiga los 30 mil. Seiler Arias dice, Maestro, buenos días. Bitcoin, Trump, el triángulo llega hasta la EMA de 50. Miren, por favor, a Sergio Lojo y a Hernán, necesito que ustedes me hagan un favor. Manden un mensaje. A ver si cuando yo dije lo de que yo estaba comprando en 31, en 30, en 24, en 25, en 27, a ver si no dije que es para esperar un año y medio. Y a los que les dije que si quieren comprar en 31, pero para sacar la plata en 4 meses, no lo hagan. Pero si les dije, pero si es para esperar un año y medio, pues qué carajos, compren ahí. Díganme a ver si yo eso lo soñé o lo dije para Sergio Lojo y Hernán. Porque si ustedes me dicen que sí lo dije, entonces lo baneamos. Porque es que para, para no. Porque sí, o si no me baneo yo. ¿Listo? A ver, me dice aquí mi amigo que coloque esto. Ya voy a ir, voy a mirar esto que me dice mi amigo que mire la línea del hombro-cabeza-hombro. Ajá, vamos a mirar el hombro-cabeza-hombro de BTC invertido, que era así. Mientras tanto, respóndenme esa pregunta, pues para ver si yo estoy loco o qué. ¿Y en el diario? Pero nada, no sé qué pasa. Ah, que hasta ahí puede llegar, ¿será lo que me dice? 26,900. Bueno, no sé. Ahí la puse, amigo mío, que me está pidiendo la línea de tendencia del hombro-cabeza, el cuello del hombro-cabeza-hombro invertido. ¿Listo? A ver, me vuelvo a pasar aquí a mi amigo el chat este, ¿dónde es que está? El chat, el chat, el chat, el chat, el chat, ¿dónde está? No lo veo, se me perdió. A ver, miércoles, restablecer chat. Aquí estamos. A ver, me paso para acá. Sí, es que no voy tan lejos, dice Enrique Izaguirre. Los leo, Jason, a ver, permítame, esto aquí así, listo, y ahora sí. Muy buenos días de Colombia. Se le dice, maestro, Trump, Ripper, Juan Tapia dice, muy buen análisis. Maximiliano Razo dice, buen día, profecías para el halving. Profe, cree que el SP500 va a los máximos. No sé, amigo, no lo veo. Profe, buenos días, analizo. Marco Antonio dice, profe, 31, es para dos años. Es correcto. Es correcto, es lo que siempre he repetido. Vete al profe, Olga Nurley dice, sí, es verdad, profe, lo que tú dices, el ISA MDO dice, buenos días, maestro, esperando muy tranquilo la caída de BTC para acumular y con Ethereum. Usted sabe, yo sé que usted es la que, la reina de Ethereum, el ISA MDO, usted es la reina de Ethereum. usted es la que sabe operar esa vaina. Y el ISA desarrolló algo que yo llamo aquí es la relación con la cripto. Ella tiene una relación con Ethereum y ya sabe cómo se mueve y la tiene cortica. ¿Sí o no, el ISA? Está comprando y no va a ser y no va a haber boardroom. D'Artagnan, estamos hablando de un año y medio, ¿no? Olga Nurley dice, acumular a largo, a largo tiempo. Dijiste, siempre dijo, acumulemos. Si lo dijo, profe, fuera los haters. Presidente de Bitcoin dice, profe, buenos días, analizo Pepe. Ya vimos Pepe, amigo mío. Frank dice, si lo dijo, profe, para más de un año y medio que comprara donde estaba. Es correcto. Franchella dice, el problema es que toman todo como cierto y vienen a buscar ganancias sin pérdidas. No. Franchella, le voy a decir qué es. Y les voy a hablar claro a ustedes. A este canal todos los días está llegando gente nueva. Gente nueva que se está yendo de otros canales y de algunos grupos de Telegram donde pagan. Sí. Entonces, capaz que alguno soltó el baile. Mire, vayan para allá porque las cosas como que las están haciendo bien. Recuerden que yo aquí todo es gratis. Yo lo único que les pido es que por favor operen a través de Bitjet para yo ganarme esa comisión. Pero algunos vienen, si se dan cuenta que viene una oleada, un grupo, viene un grupo de cuatro, cinco, seis personas y bombardean de diferente lugar. Pim, pam, pam. Y repiten el discurso. Vieron a Berito hoy y hoy Hernán y el otro personaje a decir cosas para tratar de dañarle la cabeza a los que están aquí. Pero yo soy muy clarito y los videos hablan por mí y les estoy diciendo eso. Yo voy acumulando, pero esto es para dentro de un año y medio. No para allá. No para allá. ¿A largo plazo para qué? ¿A largo plazo para qué? Duque, Duque, sáqueme la duda. Juan Mateico dice, gracias por tus comentarios y no te enojes con los comentarios que no fueron ciertos. Abrazo grande. Vladimir González dice, muchas gracias por enseñarnos sus conocimientos. Presidente de Bitcoin dice, profe, sí lo dijo, pero también hay que entender que hay gente que siente que se le escapa y le meten 100% de capital para ganar mañana. Podría ser presidente de Bitcoin. Si me lo dice una persona, pero dos diciendo exactamente lo mismo. Julián dice, buenos días, saludos, Víctor Julián. Esnova dice, profe, tome su like. Ya cerré el long. Ahorita esperando la bajada para tal. Bullrom no va a haber, dice D'Artagnan. D'Artagnan, pero Bullrom ahora nadie está hablando de eso. Amigo, D'Artagnan, aquí ha sido desde el día lunes, estamos diciendo que iba para abajo. Fernando Pari dice, profe, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Hugo Vargas dice, Hugo, amigo, lo salido de la pampa argentina, Litecoin parece que va a esperar, va a empezar a subir. Déjeme ver Litecoin. Litecoin. Déjeme verlo. A ver si lo que dice mi amigo es cierto. A ver si ya retrocedió, que Litecoin estaba pendiente en el retroceso. Yo creo que le falta un poquito más de tiempo, Hugo Vargas. Yo creo que le falta un poquito más de tiempo. ¿Ya? Jorge dice, siempre lo dijo, compre cualquier peso si espera a largo plazo. Guarda energía. No, me toca madrearlos, la verdad. A mí, si me buscan pelea, la tienen. Bueno, lo dijo o no lo dijo, ya me estresé. Claro que lo dije, pero había que esperar un año y medio. John, salsichón. Saylor dice, maestro, usted ha dicho muy clarito, si van a comprar en 31, que se proyectan a dos años, a un año y medio, Logan 39. A veces los que llegan nuevitos, llegan con fracasos encima y transforman en haters. Acumular algo plazo en Polkadot, es lo que dice Duquefer. Diego Manrique dice, buenas, profe, lo de las compras es para el halving. Inacumular siempre lo ha dicho, pero no se enoje, me toca que se den cuenta. Miren, miren, es que hay gente encaramadora. Hay gente encaramadora, la verdad sí. Y se reúnen cuatro pendejos a irse a un canal a encaramar. Y más si son mandados, porque algunos, créanme, le estamos tocando los callos a algunos que se les ha ido gente porque paga por unas señales que no sirven. No estoy diciendo que las señales de todos no sirvan, no. Hay algunos que mandan señales que sí sirven. Y está bien, es un negocio. Yo no lo hago, pero es un negocio y lo respeto. Pero algunos que están dedicados a la estafa, ven cómo se les va la gente y vienen a este u otros canales y cómo no tienen que pagar nada y terminan siendo ganadores tarde que temprano. Nos vamos a equivocar algunas veces, obvio. ¿Ya? Pero aquí dígame cuánto no van ganando hoy en short. Entonces, sé que algunos vienen en grupos de algunos lados y ahora no solo son hombres, se disfrazan con hombres de mujer. Porque hay algunos con hombres de mujer que dicen unas barbaridades que no salen de la boca de una mujer. Normal. ¿Ok? Entonces, conmigo sí encuentran pelea. No, yo no estoy acostumbrado ni dejo siquiera que alguien me vaya a venir a ningunear y a joder y a decir vaina. No, conmigo sí encuentran pelea. Y el día que no encuentran pelea, igual, o los peleo y los baneo. Y ahora que termine esto, y si se vuelven a atravesar aquí que ya sé quiénes son, baneados, van. Pal carajo se van. Pero sí, 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 sí. Vladimir Pacheco dice, todos los días lo dice. Alejandro Jiménez dice, ¿cómo vendes humo? Pues si vendo humo, Alejandro, pal carajo. Hasta nunca. Daniel Bustamante dice, sigo con mi short, ya casi con un 35% de ganancias. Bien, Bustamante, felicitaciones. Jefferson Dueñas dice, profe, me monté en Longen y Tirion. ¿Cómo lo ves? Jefferson, creo que es temprano, hermano. Creo que es temprano. Ya lo vimos, es temprano para eso. Es para ver. No, Jefferson, eso todavía tiene movimiento hacia abajo, Jefferson. Es más, y Tirion la tiene más complicada. Y Tirion tiene una divergencia bajista, vea. Elisa en D.O., ojo, ¿no? Tiene una divergencia bajista, y Tirion, en el diario. Porque estoy en el gráfico diario. Cripto Lejo dice, hola, Gresquito, vamos a operar shortcito. Ja, 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 Daniel Bustamante seguí su consejo y ya saqué parcial, gracias. Sí, saquen parcial. Eh, Toribio Barrios dice, amigo Greg, si me refería a Scalpy, en la gráfica de 5 minutos, da la señal, eh, más temprana para 15 minutos, sí. Sí, va a sacar su ganancia. En 15 minutos sí, Toribio. Eh, no lo puedo publicar, Casadiego, José Casadiego, pero piro lo mismo. Matías Hart dice, profe, el señor Higareda tiene grupo de señales. Eh, no sé ni quién es ese. Eh, bien, Nicolás, Jason dice, así es, profe, que respeten. Criptoguitar dice, ¿qué tal, profe? Ayer me habló, igual, gracias, yo le voy sacando full a este rango por arriba y por abajo, hasta que me saque con un stop loss. D'Artagnar dice, yo quiero no pagar hacienda en España, ¿sabe de alguna forma? No tiene una pregunta más fácil de esto, ya no joda. No sé, amigo. Rafael Enríquez dice, muy cierto, y muchos cobran por sus señales y no son muy certeros. Gracias, don Grefg, por sus conocimientos para tomar en nosotros. Eh, Hart dice, profe, ¿cuándo es su cumple? Así lo saludamos, 16 de noviembre. Este canal lo abrí el 16 de noviembre, bueno, para, para, para criptomonedas, el 16 de noviembre, es más, el año pasado cumplimos un año. Este 16 de noviembre será exactamente dos años, porque lo abrí para que no se me olvidara el día de mi cumpleaños. En la construcción dice, si está en long en Ethereum, pero con un 50X en temporalidad de un minuto, si vas bien, ok, no, está peligroso Ethereum en ese instante. Hola, hola, ¿qué tal Dogecoin? Dice Abner Murcia. Vamos a ver Dogecoin, amigo mío, va a ver qué está haciendo, si está haciendo algo diferente. Dogecoin. Dogecoin. A ver, no está haciendo lo mismo, mi amigo, está haciendo ese retroceso, vean. Es, es que es lo que yo les digo a ustedes con respecto a, ojo con lo que operan. Para los que les gusta operar una cosa diferente a Bitcoin, digan ustedes en este instante, si todos no tienen esta caída. Y ahí es donde yo les digo, si van a operar otra cosa diferente a Bitcoin, pues van a tener que tener dos pantallas, una para Bitcoin y otra para lo que están operando. Oriel Muñoz dice, yo quiero ser como Ariel 2, la venganza. Dice, no se irrite, que le da migraña, como a mí hace tres días. Presidente de Bitcoin dice, short a los haters. Sí, para la miércoles, que se vayan ya mismo. Ya los baneo ahora que termine con ustedes. Bueno, mis amigos, ya los voy a dejar. Ya ustedes no me dijeron nada más. Tengo una hora, 24 minutos. Ayúdenme a completar 400 likes, por favor. Miren, repito lo que les esto, lo que les, ayúdenme a completar los likes, que voy a hacer la conclusión. Y si no se han suscrito al canal, hágale que ya voy llegando a los 30 mil, contra hater y marea. Ojo con esto que les voy a decir. Si usted está pensando en ganar dinero, si usted está pensando en comprar una casa, si usted está pensando en comprar el carro de sus sueños, por lo menos el carro de sus sueños, para los que están en Europa y en los Estados Unidos, para los que están en Latinoamérica, comprar una casa. Si está pensando en eso, es momento de empezar a acumular al precio que sea en este instante, proyectándose adentro de un año y medio. Diciembre del 2024. ¿Por qué? Porque tenemos el halving pendiente y tenemos un socio multimillonario que se llama BlackRock. Todos los demás también son multimillonarios, pero a BlackRock es al que le pesan las... ¿Ya? Entonces, si nos asociamos a ese muchacho que se llama BlackRock, vamos a tener la posibilidad de que un Bitcoin, ojo con esto que voy a decir, con un Bitcoin que vale hoy 30 mil dólares, muy seguramente en diciembre del 2024, va a estar por arriba de los 100 llegando a los 200. Y ese va a ser el sueño cumplido para muchos, de comprar su casa o el carro de sus sueños, o dar la entrada para un piso que llaman en España. Yo no sé las necesidades de ustedes, pero sí les quiero dar un consejo de amigos, de amigos. ¿Cuál consejo? Por favor. Si van a comprar o acumular, no piensen en cuatro meses. Piensen en un año y medio como mínimo. Ahora, no postergue sus sueños. Amárrese los pantalones. Si ya está acumulando, y si no es por una cosa estrictamente necesaria, no venda. No venda. Sacrificio. Sacrificio. Si antes se bebía seis cervezas, ahora beba hace cinco. Y lo de una cerveza. Yo ayer les mostré. En 30 días acumulando, ya llevo 0.11 de un bitcoin. Tres mil y punta de dolaretes. Y así como les digo, de a 100, de a 50, de 20, 100, así, de a poquito, de a poquito. Y no lo he sentido. No he hecho una compra grande que me descapitalice. No. Es a lo que los invito. Estamos a un año y medio de eso. Estamos a un año y medio del sueño de muchos. Porque, ¿para qué entramos en esto? Para ganar dinero, ¿verdad? Para ganar dinero. Y recuerden que cuando usted acumula o compra, usted está comprando el bitcoin. Usted no está operando futuros para arriba, para abajo. No, usted está comprando. Eso se puede ir a 12 mil y yo todavía voy a tener 0.11.4. Lo que tenga en bitcoin. Y se puede ir a 8 mil. Igual lo voy a tener. Yo lo voy a esperar a que esté allá arriba. A largo plazo. A largo plazo. Les voy a echar una historia. ¿Cuántas personas tengo conectadas? Les voy a contar una historia cierta. Real. Real. La vez pasada que arrancó de los 4 mil. A los que llegó a los 60 y punta mil. En esa época es cuando yo recién entré al mercado cripto. Y recuerdan que yo les he dicho a ustedes. Que yo perdí como 14 mil palos verdes. Bueno, sí, fue cierto. Pero yo nunca tuve un Greg Quiroga que me dijera. Mire, sí. Vamos a operar futuros. Pero vaya acumulando. Pero vaya acumulando. Yo nunca tuve uno que me dijera eso. Y que me dijera claramente. Y lo que acumule. Espérelo un año y medio. Yo en esa época no sabía que había que mirar el gráfico mensual para eso. Yo no lo sabía hace tres años. Y nadie me lo decía tan claro como yo trato de decírselos a ustedes. Nadie me lo decía tan claro. Y el hubiera no existe. Pero sí les voy a decir lo siguiente. Yo a ese precio tenía para comprar unos cuatro bitcoins. Y que me quedara para jugar ahí haciendo trading. Y aunque repito el hubiera no existe porque yo siempre he dicho que el hubiera es el tiempo verbal de los ineptos. Pero es para ponerme como ejemplo de lo inepto que fui en esa época. Yo hubiera llevado ese bitcoins. De pronto me hubiera dejado llevar y lo hubiera vendido en 60 tal. Y cuatro bitcoins en 60. Y fue madre 24. Doscientos cuarenta mil dólares. Pero no tuve nadie que me hablara con esta sinceridad. Los hay allá afuera. Claro. Pero yo no veía los que eran entonces. No tuve nadie que me dijera esto que les estoy diciendo. Vamos a hacer trading. Pero vamos acumulando. Yo espero para el halving ya tener. Así como les estoy diciendo sin hacer una compra diaria. Perdón. Sin hacer una compra grande. Yo espero llegar con dos bitcoins. Para el halving. Acumulando desde ya. Y a medida que haga un trade. Y tengo ganancias. Bueno un porcentaje de esa ganancia para comprar. Para acumular al precio que sea. Porque estoy pensando en un año y medio. Al precio que sea. A mí nadie me lo dijo en esa época. Yo no hubiera perdido esos 14 mil dólares. Sino que me hubiera ganado 200 mil. Pero no escuché esto que les estoy diciendo a ustedes. Vea. De corazón. De corazón. Sí. Yo lo proyecto. Cuatro horas. Vamos a operar. Va para arriba. Va para abajo. Pero si pensamos en un año y medio. ¿Qué tenemos que ver? Así como le veía a mi amigo. El gráfico diario. Para su proyección. Que si lo esperaba hace una semana. Si estamos esperando un año y medio. ¿Qué debemos ver? El gráfico mensual. Porque cuando. Lo que viene del gráfico mensual. Es el desarrollo de un valle verde. Y un valle verde. Nos va a poner el precio por aquí. ¿Ya? Y por ahí es más arriba de esto que fue 69 mil dólares. En el pasado. Y aquí Bitcoin era visto como un objeto raro. Pero aquí Bitcoin está bien. Está visto como un objeto de deseo. ¿Sí? ¿Cuál objeto de deseo? Como el oro. ¿Por qué? ¿Por qué están comprando? ¿Por qué BlackRock se está metiendo al negocio? ¿Y por qué los institucionales están comprando? Porque ahora sí lo vieron como algo donde se podía ganar dinero. Entonces mi gente. Yo soy sincero con ustedes. No esperen. No esperen a empezar a acumular. Y si piensan que es que van a dejar un dinero ahí guardado mucho tiempo. Mis amigos. Háganle staking. Háganle staking. O pónganlo en billetera fría. Pero empiecen a acumular ya. Y me pongo de ejemplo. Me pongo de ejemplo por las experiencias que tuve. Nadie me dijo esto. Nadie me dijo lo que les estoy diciendo a ustedes. Acumulen desde ya. Y van a cumplir sus sueños a finales del 2024. Y si solo acumulan el 10% de un Bitcoin de aquí a un año. Bueno, se les va a multiplicar por 5 como mínimo. Se les va a multiplicar por 5 como mínimo. No esperen para empezar a acumular. No los quiero ver lamentándose más adelante diciendo yo hubiera escuchado este consejo. Yo aprendí. Yo aprendí. Fue mi gran ganancia. Aprendí. Yo aprendí. Y por eso estoy aquí frente a las cámaras con ustedes. Yo aprendí de esa gran pérdida. Aprendí. Y hoy me produce dinero. Sí, hoy me produce dinero el haber aprendido. Pero yo no sé si todos van a tener el tiempo y la voluntad y el deseo y la destreza y el talento de sentarse aquí y transmitir su conocimiento. Ya ven. Pero a mí me costó. Me costó dinero. Y yo les estoy dando un consejo que si ustedes se dan cuenta yo no me beneficio. Esto es un consejo sincero para ustedes. Yo no sé cuáles son sus planes a futuro. Yo no sé cuántos años tengan. Pero, por ejemplo, mi amigo Guillo, que hay mucho pillo en España, que tiene 67 años, si tiene 10 mil dólares, imagínese que los compre y espere un año y medio, esos 10 mil dólares perfectamente pueden ser 50, 70 mil dólares. ¿Qué planes tiene usted para su futuro? Los planes con dinero son mejor que los planes sin dinero. La verdad se los digo con sinceridad. Es momento de acumular. Faltan 280 días para el halving. No falta nada, mis amigos. Yo empecé esta campaña con ustedes desde los 318 días. Van a escuchar mucha gente diciendo que ese no es punto de compra. Si es cierto, si usted va a invertir 10 mil dólares, tiene que esperar a que retroceda. Es más, en este retroceso, cuando pare, será un buen punto de compra. ¿Verdad? Listo. Pero si usted está acumulando 50, 100 dólares, 20 dólares, no. Usted lo que tiene que aprovechar es cuando le sobran 20, 30, 50, que usted antes de que usted se vaya para la tienda y se los gaste en una bobada, métalos en Bitcoin, no se dará cuenta que poco a poco va acumulando. Y le voy a decir lo siguiente. Yo como voy a esperar un año y medio, yo voy a acumular hasta los 50 mil. Ahí paro. Ese es mi precio límite. Porque si yo compro en 50 mil, hasta 50 mil, perdón, y mi promedio puede dar 30, qué sé yo, 35, no sé cuál sería el promedio de compra. Si yo compro en 50 mil, promedio, digamos que mi promedio sea de 50 mil, que ya no va a ser ese porque tengo compras con un promedio más bajo. Pero si el promedio es 50 mil y sube a 100, ¿usted no ganó? Creo que sí, ¿verdad? ¿Duplicó su dinero? Entonces, mis amigos, no espere más. Va a escuchar un mundo de gente diciendo que es temprano para acumular. Va a escuchar un mundo de gente diciendo que hay que esperar punto de compra. Hay que esperar punto de compra si usted va a hacer una compra grande. Pero si usted le va a meter de 20 dólares, cualquier punto es bueno. ¿Cuánto tiempo tengo aquí? Estoy a 28 likes de los 400. Ayúdenme a completar 28 likes. Vean, de corazón les digo eso. Estoy diciéndoles al principio tal, los leo, pero siempre, todos los días les estoy diciendo lo mismo. No hagan lo que a mí. Bueno, yo lo hice por desconocimiento. Yo no tuve quien me dijera esto que les estoy diciendo a ustedes de corazón. ¿Acumulen? ¿Acumulen? A mí nadie me lo dijo. Nadie, no sabía ni qué era esa vaina. No sabía. Yo me metí de loco a operar en long. Perdí hasta la camisa. Matías Hart dice que soy escorpión. Dice, ahora entiendo su furia. El uruguayote dice, gracias por estar ahí, jefe. Yo estoy esperando una mecha. Antonio Vargas dice, esperando Litecoin en el 97. Gracias, maestro, dice Abner. Ariel dice, gracias. Daniel Bustamante dice, mi like. 31 800 dice, Aaron. Like automático debería ser. Edwin Carranza dice, profe, el problema es que muchos no sabemos. Hablamos mucho de cripto. Yo he perdido, pero no voy a decir que es por su culpa. Vladimir dice, gracias, profe, hasta mañana. Yo quiero una piscina que hace mucho calor, dice D'Artagnan. Duquefer dice, quiero acumular en Polkadot. Si es buena idea, profe. Yo, para mí no. Para mí la mejor idea es acumular Bitcoin. Ustedes son libres de acumular lo que quieran. ¿Listo? Aaron Montalvo dice, profe, tengo miedo. Aaron Montalvo, tengo miedo. Ariel Muñoz dice, Pague una cuota mensual a sí mismo en BTC por un año. Exacto. Como si se metiera en un crédito. Pague una cuota mensual. Reina Portillo dice, profe, una amiga quiere comprar Bitcoin la mitad de uno. ¿Usted cree que tiene que comprar acá en USA o en El Salvador? ¿Qué le aconseja? No tiene una pregunta más fácil, reina. El tema no es donde compre. Puede comprar donde quiera. El tema es si tiene claro que tiene que esperar, reina. ¿Ya? El tema es ese. De Estados Unidos no se va a salir al negocio, se lo garantizo. Y es mejor porque ahí lo puede pasar al banco, ¿no? Bueno, en El Salvador también porque está, es Bitcoin la moneda de curso. Entonces, no hay problema. El tema es que tenga que esperar. Néstor dice, yo quemé tres cuentas en futuros, mil trescientos dólares y en Argentina es mucho dinero, pero de su mano los voy a recuperar en el spot. Me alejé de futuros, me di cuenta que no sé operar. Aaron dice que tengo miedo. Compré un perro, Aaron. Vladimir González dice, porque si se viene un retroceso de BTC, siguen comprando a pesar de que sea para largo plazo. ¿Hace sentido eso? ¡Claro! Ah, no, claro. Black Rock y todos los otros, ellos sí saben que es el largo plazo. Uno es el que necesita para la comida de mañana o para las cervezas del fin de semana. Ellos no. Ellos no. Mis amigos, yo tengo mis necesidades también, pero yo lo que estoy acumulando ni lo miro. No sé ni cuál es mi promedio de precio de compra. Vladimir González dice, no sería más lógico esperar un poco y luego comprar en spot. Vladimir, es que depende de la decisión que usted tiene. Claro, es lo lógico. ¿Cuánto va a invertir? ¿Va a invertir mil dólares? Listo, espere un buen precio de compra. ¿Va a meterle 20 dólares? Whatever. ¿Ya ven? Esa es la diferencia y es lo que quiero que entiendan y por eso me centro en eso. Bueno, bastante. Sí, si usted va a comprar mil dólares, dos mil dólares, sí tiene que esperar un retroceso y esperar un buen precio de compra. Sí, es cierto. No estoy cambiando nada de lo lógico que es eso. No lo estoy cambiando. Estoy hablando de si le sobran 20, 30, 40 dólares. Así he hecho yo, mis amigos. Ya llevo tres mil. Artagnar dice que va a comprar tres mil dólares de Pepe. César Díaz dice, soy de pocos recursos, pero lo que logré acumular lo ganaré sin esfuerzo en un año y medio. Bien, lo que logre acumular. Ramírez Ramírez dice, otros más, otros más al álbum, pa' la mierda. Esto solo demuestra que en este canal se están haciendo bien las cosas, pero aquí a nadie se nos dice qué hacer. Hagamos nuestros análisis. Artagnar dice, comprando tres mil de Pepe. Camellando dice, igualmente yo, hermano, César Díaz, primero Dios, de aquí al otro año, salir un poco de las deudas. Brian Washi Olivares dice, hola, soy nuevo. ¿Qué me recomiendan hacer? Invertir 10 mil dólares en las cripto que tengan mucho potencial de crecimiento. Yo la única cripto que le invertiría 10 mil dólares sería Bitcoin. Y si voy a hacer una compra de 10 mil dólares, sí tengo que esperar un retroceso. Edwin Zambrano dice, amén. Duquefeller dice, qué billeteras frías hay, profe. Búsquelas en Google. César Díaz dice, amigo Greg. Lupita Ferrer dice, eres grande, Greg. Me gusta mucho escucharlo. Yo no tengo tiempo para tanto tiempo, pero sí quiero acumular un poco. Y si no puedo llegar, pues algo bueno pasará. Reina Portillo dice, hola, camellando. ¿Qué opinas de la pregunta que hice? Buen día. Harvey Plata dice, profe, de lo que perdió o invirtió inicialmente para aprender, ya hoy en día fue recuperado. Sí, claro, ya lo recuperé. La verdad, sí, sí. Nesquid dice, Greg, no, Greg, eso de mujer normal, ¿qué se pasó? Como mucho una dama, pero le van a fumar. Sí. Juan Tapia dice, creo que varios coincidimos con su historia, pero como dice, nunca es tarde para empezar y corregir nuestros errores. Sí, es cierto. Camellando Blog dice, muy buenos días, mi estimada Reina Portillo, independientemente donde compre, siempre ganará. Nesquid, saludos, bendiciones, dice Edmundo. Víctor Julián dice, gracias, profe, usted es muy gentil. Que mucha gente es egoísta, éxitos. Rafa dice, profe, ¿cómo voy a meterle unos 50 a Link? Repito, mi moneda es Bitcoin. Ustedes con las otras deben tomar sus decisiones. Enrique Izaguirre dice, tengo una prima que es una ballena. Reina Portillo dice, gracias, camellando, tomaré en cuenta. Kelvin dice, gracias, profe, aprendiendo por aquí. Sayler dice, maestro, no haga caso de los sañosos. Reina Portillo dice, gracias. Profe, nuevamente una amiga me sabrá esperar. Guillermo Pinto dice, profe, gracias por sus enseñanzas. Camellando dice, lástima que ya muy tarde supe de usted para acumular. Me hubiera gustado empezar de más abajo. Es momento, camellando, vlogs. Estamos a un año del halving. Ya, ah, porque esa es la otra. Algunos dirían, no, pero es que la compra era en 15. Eso vale, ya saben lo que iba a decir. Eso vale tres tiritas de, no. Si va a estar en 150, usted puede acumular hasta 50 mil. No, que la compra, que la acumulada era en 15 mil. Claro, listo. Vea, todos esos que dicen esa vaina, no saben primero matemáticas y no saben que 150 mil es más que 50 mil. Y segundo, capaz que no acumulan ni mocos, ni mugre. Ya, Néstor, saludos desde Miami. Cristian dice, profe, buenas. Yo he tenido miedo y se me quitó queriendo que caiga más. Lo malo es que tengo pocos órganos para vender. Zerboni dice, el BTC va a subir mínimo a 200 mil, pero en tres o cuatro años vale invertir 30 mil ahora, pero se verá la ganancia en cinco años. Yo creo que antes, Zerboni, yo creo que antes. Recuerde BlackRock. Jason Poveda dice, yo llevo quemadas dos cuentas en futuros, pero voy de nuevo con la ayuda de usted, profe. Llevo una semana siguiéndolo. Y la verdad, veo que tiene mucha sabiduría. Gracias. Edmundo dice, ¿en cuánto tiempo se convirtió a ser rentable? No es una cuestión de tiempo, Edmundo. Y es algo que yo les digo. Es una cuestión de entendimiento. No sé en cuánto tiempo me volví rentable, pero es una cuestión de entendimiento, Edmundo. Yo le puedo decir a usted, yo me volví rentable en un año y resulta que sus tiempos pueden ser diferentes porque yo no sé si su capacidad de entendimiento es mayor o menor que la mía. Entonces, olvídense del tiempo, que ese no es factor. ¿Listo? Javier dice, aquí estoy dormido. Pestaña dice, Pepe, me hará millonario. D'Artagnan dice, José Luis Rodríguez, el Puma dice, hola, profe, gracias por sus consejos. Raúl Hernández dice, bendiciones. Saludos desde El Salvador. Camellando dice, eso me conforta, profe. Ya comencé a acumular. ¿Cuáles son tus 10 monedas proferidas? Dice, me pregunta D'Artagnan. Bitcoin, 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 Bitcoin. No más, ninguna otra. Duquer Fer dice, escuché que este va a ser el último halving. Y Bullrom, eso escuché. No sé si en verdad, no, Duque Fer, lea, lea. Pregúntele a Google, no escuché cosas por ahí. Nesquid dice, ya disfrutando el rebote. Esto va a precio de entrada, épale. Sencho Leonardo dice, profe, sáqueme de una duda. ¿Es lo mismo hacer trading que acumular? Explíqueme un poquito. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo invito a que lea e investigue y le pregunte a YouTube. No es lo mismo. Cuando usted acumula, es como si estuviera ahorrando en el banco. Usted ahorra para algo, ¿verdad, chancho? ¿Listo? Y entonces usted compra y compra y compra. O ahorra, ahorra y ahorra hasta que tenga para el carro. Eso es acumular. Hacer trading es venir a operar el mercado para arriba o para abajo. ¿Ya? Para arriba o para abajo. D'Artagnan me pregunta que si usted no tiene para un Bitcoin. No sé dañar. ¿D'Artagnan quiere hablar de dinero? A mí no me gusta hablar de dinero. Yo tengo un plan. ¿Cuál es mi plan? No sentir que tengo dos Bitcoin antes del halving. ¿Cómo no lo siento? Metiéndole 100, 50, 100, 200. Ese es mi plan. Otros tendrán un plan diferente. Agarrarse 30 mil y comprar un Bitcoin y esperar. Es un buen plan también. Ahora, si usted me pregunta a mí que si yo no tengo para comprar un Bitcoin, con todo respeto le digo a D'Artagnan, ¿y a usted qué le importa? Sí, con todo respeto le digo. Yo a usted no me le pregunto si usted tiene para pagar la luz. ¿Cuánto tiene en el banco? No, eso es una falta de respeto. De mi generación no habla de plata, amigo mío. Nesquik dice, Si pregunta eso, encho mejor que solo acumule por el momento, por el bien de su cuenta. D'Artagnan dice, si no tiene para un Bitcoin, ¿cuál es compraría? Es que usted puede comprar de a poquitos en Bitcoin. Usted puede comprar parciales. Yo tengo ya el 0.11 de un Bitcoin. Y le estoy metiendo platica cada vez que puedo, hasta que complete dos. ¿Ya? Mis amigos, se me cuida mucho. Que Dios los bendiga. Y apórtense bien, hagan el bien. Cuiden su dinero. No se dejen enloquecer. ¿Listo? Gracias, profe. Dios los bendiga, dice Chencho. Completé 428 likes. Gracias. Nos vemos mañana. Que acumulen, mis amigos. Estaban esperando a que retrocediera para acumular o para comprar. Ahí está. ¿Qué quieren? ¿Agarrar el mejor precio? Si usted va para un año y medio, ¿qué mejor precio? Do it. Bye, bye, my friend. Justine. Gracias.